¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en HonorPad X9. Entramos en los ajustes, bajamos y entramos en la última pestaña de la lista que es información de la tableta. Aquí tenemos nombre del dispositivo, pues pulsamos aquí y ahora podemos cambiarlo como queramos. Bueno, pues podemos escribir lo que queramos y después de eso tenemos que simplemente pulsar Aceptar y podemos ver que el nombre ha sido cambiado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!